Un placer por haber compartido este momento con ustedes y quiero que todas las palmitas vayan arriba ¡Hey! 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 Todos haciendo palmas, a ver que empiece el show Ahí va, ahí va Ahí me va gustando un poquito Y si es con cuero, mejor, ¿eh? Mire, sí, sí Bueno, sería ver a la gente cantando Verlos a todos por la calle ¡Feliz! A ver Bueno, sería ver a la gente cantando Verlos a todos por la calle ¡Feliz! ¡Arriba San Gabriel! ¡Muchas gracias! Por unos granos he de caras de terror Se escuchan cuentos, gritos de la afición Dura es la realidad, te tocó vivir El lobo manda y te vendrá al decidir Sobrevivir es la meta disfrazada No servicio nada, si no es para cumplir Sobrevivir es la meta disfrazada De tanta cagada lo que queda es subir Salen los diarios, radios o televisión Están en la calle y en cualquier situación El maldolo solo va a seguir con sorpresa El lobo manda y te vendrá a la cabeza Sobre su tiempo Y en cada año va a salir bien material El hombre es un precarga con su potencia Ese técnico que te asfixia la cabeza Vuelos a ver a la gente cantando Vuelos a todos por la calle feliz Vuelos a ver a la gente cantando Vuelos a todos por la calle feliz Vuelos a todos por la calle feliz Vuelos a ver a la gente cantando Vuelos a todos por la calle feliz Vuelos a ver a la gente cantando Vuelos a todos por la calle feliz Voy a enseñar a ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle infeliz Voy a enseñar a ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle infeliz Muchas gracias, siguen las otras bandas, un placer